Hola, estamos con Ona Valle, una de las piezas básicas de la Selección Española y del Barça, una de las grandes responsables de que estas campeonas del mundo estén, que no tienen límites. Decías, gracias a Ona Valle por esta entrevista, decías el otro día que te encuentras en tu mejor nivel. ¿Crees que estamos viendo la mejor versión de Ona Valle? Bueno, siento que estoy en un muy buen nivel, mejor que nunca, pero bueno, al final yo creo que tengo también cosas que mejorar, sigo con la intención y las ganas de seguir mejorando y poder dar aún una mejor versión de mí misma. ¿A qué crees que se debe que estés tan bien, que estés jugando con estos premios que estás ganando, con estos partidos tan buenos? ¿A qué crees que se debe? Bueno, al final yo creo que la vuelta a casa, el equipazo que tengo alrededor, yo misma aprendo mucho de mis compañeras, de staff, de todo lo que me rodea, estoy muy feliz personalmente también, yo creo que es un poco todo, que se me da la vuelta a casa y estoy a gusto y sobre todo rodeada de gente top. Y que además se nota. ¿Cuál es el secreto de esta selección que estáis arrasando, este 7-0 ante Bélgica? ¿Cuál crees que es el secreto? Bueno, yo creo que al final es ambición, sabemos el equipo que tenemos, tenemos la mentalidad de ganar, de competir al máximo, sea el equipo que sea, entonces intentamos ir al detalle para poder eso al final, poder no encajar goles y hacer los máximos posibles. Además, Ona, en Bélgica hubo hasta mil aficionados españoles que fueron a apoyaros. ¿Te esperabas esta expectación, este reclamo tan grande? Bueno, al final, ya te digo, fuera de normal tenemos aficionados, pero no sé si habían llegado a mil, pero al final es algo que es muy bonito cuando estás fuera, que son partidos más complicados y puedes sentir y escuchar a la afición, pues al final eso también nos ayuda desde el campo. Has estado en equipos como el Madrid Club de Fútbol, el Levante, el Manchester United, ¿qué te llevas de cada experiencia en cada club? Bueno, yo al final creo que la evolución, bueno, en cada equipo que he estado creo que me ha ayudado a ser la jugadora que soy hoy en día. También creo que a nivel personal me ha hecho también madurar, sobre todo al irme fuera, estar en Manchester, vivir lo de la pandemia, estar lejos de mi familia, de mi entorno, mi zona de confort, digamos. Entonces sí creo que un poco todo, ¿no? Al final he intentado siempre coger lo bueno y aprender de todo lo que ha pasado. Además, ahora, tres años en Manchester con la Premier, que bueno, Inglaterra hemos visto que es un poco la referencia, están llenando campos a raíz de la Eurocopa. ¿Crees que Inglaterra es el ejemplo de seguir en algunos temas? Sí, al final siento que Inglaterra lo están haciendo muy bien, están apostando mucho por el fútbol femenino, tienen instituciones, están haciéndolo todo muy bien, desde la liga también hasta la selección. Yo creo que lo están haciendo muy bien y pues al final es una selección y un país donde nos podemos sentir reflejados. ¿Crees que estamos muy lejos de España, de esto, o que estamos cada vez más cerca? Yo creo que nos vamos acercando, pero aún queda camino por hacer. Cambio por hacer. Hubo una reunión, salió en la prensa, de Beatriz Álvarez con las jugadoras del Barça. ¿Crees que hace falta más competitividad en la Liga F? O sea, que los otros clubes se pongan un poco las pilas, porque al final parece que el Barça gana siempre por goleada. ¿Qué haría falta? Bueno, al final no sé qué es lo que falta. Siento que al final la Liga está creciendo, pero creo que aún, como he dicho, queda camino por hacer. Pero bueno, como he dicho, creo que ahora, por ejemplo, estando en la selección, estamos aquí todas las jugadoras enfocadas en hacer lo que nos toca y el nivel es muy alto el que tenemos aquí. Y esto es lo importante además. Ya por último, sé que nos gusta hablar del tema Rubiales, a nadie le gusta. Lo que pasa es que es cierto que os habéis abstraído mucho de toda la actualidad, de todo el tsunami que está habiendo. Monse Tomé incluso dijo que no había visto ni la entrevista sobre Rubiales. ¿Estáis realmente al margen? ¿Habéis pasado página de todo esto? Sí, ya te digo yo, al final tampoco he visto la entrevista. Estamos bastante, sí, estamos al margen. No estamos en esas cosas. Pues muchísimas gracias por todo. Mucha suerte de cara al partido en Burgos ante la República Checa, donde esperamos que la selección siga su camino imparable. Gracias.